Como no tienes nada que hacer, me voy a armar mi propia impresora 3D desde cero. Esto fue lo que dijo Max Olin hace algunos años para armar una de las impresoras 3D más famosas, que es la Boron. Este es un proyecto de código abierto que él desarrolló y que te da todas las instrucciones, todas las listas para que tú compres absolutamente todas las piezas y puedas armar tu propia impresora. Hay de muchos tamaños, digamos que muchas calidades, pero lo interesante es que tienes que conseguir todo y que además tienes que imprimir todas las piezas necesarias para hacer funcionar esta impresora. Así que desde hace mucho tiempo yo tenía ganas de armar una de estas impresoras, pero como no tengo tanto tiempo para pedir todo, ustedes deben de saber que las empresas hacen kits, en donde por lo menos nos reúnen todas las piezas, pero eso sí, nosotros debemos de armar, que es una parte bien importante. Así que si quieren aprender algo nuevo, acompáñenme a armar esta Boron 2.4, porque fue toda una experiencia, no es para cualquiera, pero creo que se aprende mucho con ellas. Así que si te interesa esto del mundo 3D o ya estás muy metido y quieres armar algo nuevo y retante, este proyecto es para ti. Así que acompáñenme porque me eché un par de semanas trabajando en esto y fue bastante bueno. Vamos a ver. Ok, ahí está la Boron, es el kit completo. Me encanta cómo viene protegida y me puse la faja porque esto pesa muchísimo. Según esto pesa 25 kilos, pero es el peso volumétrico. Yo digo que esto pesa más, pero vamos a abrirla para ver cómo viene. Porque, no sé, me encanta que venga protegida con estos plásticos por el peso que tiene. Entonces, vamos a abrirla. Muy bien, les muestro que esta la Boron aquí afuera lista para ser armada. Y quiero mostrarles un poco las piezas, ¿ok? Aquí tenemos la estructura que ahorita vamos a armar. Estas son las bases para la parte inferior y la cubierta para que no se vea hacia abajo. Y, pues aquí tenemos una tarjeta. Me parece que, sí, es el panel RGB. Desde aquí vamos a controlar. Esta es la pantalla de control. Es una pantalla sencilla. De ahí, bueno, tenemos conectores de corriente, un sensor de proximidad, algunas piezas para, me parece que, no sé si es el extrusor, algunas orillas para la cama. Y acá tenemos nuestra tarjeta Pi, que se supone que ya está instalado Clipper. Vamos a ver si es cierto eso. De ahí vienen, estaba yo explorando un poquito, todos los herrajes, por así decirlo. Todo el metal que necesitamos. Tornillos. Vean, estas piezas las tenemos que meter con calor. Rodamientos, imanes, engranes para el extrusor. Estas piezas que entran en los rieles de las extrusiones. Y terminales eléctricas, ejes, tornillos largos. De todo viene aquí, ¿ok? De ahí tenemos estas cajas. Fíjense, estas son piezas que se imprimieron en ABS. Poco a poco las vamos a ir viendo. Todas son para construir la impresora. Y de este lado tenemos algunas piezas maquinadas en aluminio. ¿Lo ven? Vean, todo esto es aluminio anodizado para fijar los motores, las bandas, que todo pase y se sostenga. Y todas esas partes que necesitamos que sean súper, súper fijas. Acá es en donde están todos los soportes de los motores. Y ahorita revisamos esta caja. Ahorita se las enseño. Pero aquí tenemos estos rieles para controlar nuestros cables y estructurarlo mejor. Después vienen los rieles para nuestra cama. O más bien para nuestro eje XY que va a subir y bajar. ¿Ok? ¿Lo ven? Y para nuestro extrusor. Estos son los ejes que suben y bajan. Y este es para nuestro extrusor para que se mueva de un lado al otro. ¿Ok? Así que ahí están. Tenemos cintas. Tenemos un poco de instrucciones para la electrónica. Me encantan los stickers que vienen incluidos. Y vean, esta es la cama caliente que debemos de conectar. Y ahí está nuestra base de pay. Que no voy a sacar ahorita la cama, pero es una placa de aluminio bien gruesa que ya van a ver. Tenemos nuestros cables de corriente. Los motores, los stepper motors. Los paso a paso. Tenemos aquí el control de nuestro extrusor. El stealth burner. Que también se conectan acá los LEDs. ¿Ok? Así que todo esto va en el cabezal. Tenemos sus ventiladores. El ventilador para el extrusor. Aquí están todas las terminales de cables que debemos nosotros de hacer. Y los ventiladores que se necesitan. ¿Ok? El motor del extrusor. Ya platicaremos de él en su momento. La fuente de voltaje. Algunas correas. Las correas principales para el eje XY. Cinta. Cadenas para mover todo. Algunas poleas que necesitamos. Los pies para nuestra impresora. Y fíjense, aquí tenemos nuestra cabeza del extrusor. Vean qué bonita es. Ya lo revisaremos. Y bueno, vienen herramientas a la hora de imprimir. Esto es para quitar las orillas del plástico. Un desarmador que podemos alargar. De un lado tiene cruz. Y del otro lado tiene punta. Llaves, pinzas para cortar. Algunos cinchos. Y bueno, esta herramienta de corte. ¿Ok? Y de este lado, fíjense. Tenemos nuestra tarjeta que va a controlar todo. La Spyder. ¿Ok? Aquí es en donde vamos a meter nuestros controladores de los motores. ¿Ok? Estos son los que hacen esa chamba. Y de ahí, bueno, acá tenemos un poco de cableado. ¿Ok? Vamos a utilizar mucho de esto. Hay que terminarlo. Hay que ponerle las terminales. Y bueno, algunas uniones. Sensor de temperatura. Esta otra es la que produce el calor. Un switch. Un endpoint. De la Z me parece. El eje Z, sí. Así que ahí está toda la impresora. Fíjense, acá abajo guardé los acrílicos. Que van a servir para hacer el enclosure. O toda la caja de la Voron. Y ya por último les voy a enseñar esta caja. ¿Ok? Esta caja es una caja de adornos. Para darle ese acabado Voron que tienen todas. Y vean, todo esto está impreso en ABS. Vean nada más qué calidad de impresión nos están enviando. Súper bonitas las piezas. No hay un solo defecto. Vean nada más. Y todo esto está impreso en ABS. Entonces vean el acabado. Está muy, muy padre. Entonces yo quiero ya terminar mi impresora. Porque quiero empezar a hacer piezas de esta calidad. Vean nada más. Qué bonito. ¿Ok? Así que estas son las piezas adicionales que tenemos para adornarla. Y también para hacerla funcionar. Así que vamos a empezar por lo básico. Este video va a ser un poco largo. Vamos a aprender mucho. Hay muchos pasos que seguir. Y nos estamos ahorrando muchos otros. Pero bueno. Si así en kit es costoso. El comprar la parte por parte es mucho más. Y toma mucho tiempo. Entonces esto es una gran ventaja. Ahora solo hay que ponerla a trabajar. Vamos a empezar con la estructura. Bien. Al final de cuentas. Esto no es un rompecabezas. Porque no es que tengamos que encontrar en dónde van las piezas. Boron en todos los diseños tienen toda la información necesaria. Así que nosotros podemos entrar al configurador para ver cuánto nos van a costar las piezas si queremos hacerlo todos nosotros mismos. También tenemos acceso a un CAD. Es este archivo literalmente con toda la impresora. Y podemos ir apagando las diferentes vistas. Podemos rotarla para ver cómo es que va todo ensamblado. ¿Ok? Así que eso está muy padre. Pero también tenemos los STLs para imprimir piezas, el manual, el firmware y muchísima información importante. Así que yo me voy a ir con el manual. Y ya que esté armada pues ya voy revisando toda la documentación. Pero si se fijan las instrucciones son bastante claras. Vean ahí están los rieles, estructuras, todo lo necesario. ¿Ok? Así que vamos a empezar por lo importante que es el frame, el cuadro. Muy bien. Voy a empezar a armar esto, pero deben de saber algo. Todos los tornillos que vayan metal con metal y sobre todo estos prisioneros que van en estos motores. Vamos a ponerle threadlock. ¿Ok? Pegamento para tornillos, pero el de fuerza media. Por ningún motivo utilicen el rojo. Hay algunos rojos que son de fuerza media, pero por regla general existe rojo y azul. El rojo es el permanente y el azul es el que nos va a permitir sacarlos en el futuro, pero no van a permitir que se salgan solos. Así que esto es bien importante porque hay muchas capas en esta impresora. Y si nos equivocamos y no apretamos bien o algo se zafa, hay que desarmar muchas partes para llegar ahí y arreglarlo. Así que evítense ese problema. Lo encuentran en las refaccionarias, aquí en México en AutoZone lo consiguen o lo pueden pedir por internet. Hay de muchas marcas, entonces ojo con eso. Muy bien, ya está el cuerpo. Cosas importantes. Esta parte de aquí, las uniones, es una forma muy inteligente de hacerlo porque los tornillos se fijan en estas pestañas, pero tenemos estos orificios para poder apretarlas. Y lo más importante de todo es que tenemos que alinear todo muy bien, que quede liso uno con respecto al otro y que no estén torcidos y así debemos de checarlo todo. Entonces, si se fijaron en el timelapse, yo le iba poniendo cintas. Primero armé todo. Después fui alineando y le fui poniendo cintas. También para ir revisando que todo esté en escuadra y tengamos un cubo perfecto. Esta parte es primordial. Debe de quedarnos bien cuadradito porque si no vamos a tener problemas después. Entonces hay que checarlo mil veces hasta que quede. Y todo esto hay que medirlo muy bien para ponerlo. Ahora lo que viene es poner los rieles, la tapa de abajo y las piezas de aquí que van a subir y bajar la cama, me parece. Entonces voy a conectar eso. Estoy siguiendo o me estoy deteniendo en cada uno de estos elementos en donde se dividen las instrucciones. Hasta ahora estoy emocionado. Vean nada más qué enorme es esta impresora. Bien, aquí tengo mi teléfono para seguir las instrucciones. Todo va bien, los rieles ya están puestos. Le puse cintas para que la parte o el carrito que se mueve no se me vaya a caer. Porque sí se pueden salir por aquí abajo, lo ven. Así que por eso lo fijé. Esto está de cabeza porque bueno, ya puse el primer acrílico con estos soportes para toda la cuestión electrónica. Y ahora según las instrucciones hay que armar estas piezas. Entonces estas piezas tienen su chiste porque aquí en estos prisioneros es donde debemos de utilizar el Loctite. Así que no escatimen, utilícenlo acá en este otro. Pero fíjense, hay que sacar los dos prisioneros para meter todo en su sitio. Lleva espaciadores que son unas rondanas que están aquí. Entonces ojo. Y todo pues se monta en estas piezas de aluminio que al final se cierran. Y nos debe de quedar algo así. Lleva otras piezas conectadas. Pero quería mostrarles esto porque este es uno de los mayores problemas que se tienen a la hora de armar una Boron. Porque las cosas como que no empiezan a funcionar bien, a veces sí, a veces no. Y eso es porque estos tornillos se aflojan. Así que ojo con eso. Solo quería mencionarles eso. Voy a seguir armando. Y no se olviden de meter las bandas porque pues no hay otra forma de meterlas sin meterlas antes de cerrar esto. Así que voy a seguir. Está muy cool, solo hay que tener cuidado. ¡Gracias por ver el video! Muy bien, vamos a platicar un ratito. Han pasado tres días. Hubo un día en el que no hice absolutamente nada. Pero en los dos días le he dedicado pues bastante tiempo a la impresora. Vean, ya está muy avanzada. Ya lo vieron ahí en el timelapse. Tenía que hacer dos paradas. Pero solamente hice una. Esta. La primera parada era cuando terminé todo el cuadro. Después, bueno, más bien eran tres. Solamente hice una. Después cuando armé el eje, digamos que Y. Perdón, el eje X e Y, que es este de aquí. Y bueno, los ejes que suben y bajan. X, Y y Z también. Porque todo, el X y Y se mueve completamente. Entonces, lo primero fue terminar toda esta estructura. Entonces, había que armar todos estos, pues podríamos decirle carruajes. Y pues todo esto lleva Loctite para que no se zafe. Esto es para tensionar las bandas ya que estén instaladas. Y en la parte es en donde van los motores con estos brazos que también lleva por abajo. Estas terminales, pero antes de montarlo aquí en el cuadro, pues hay que pasar las bandas, ¿ok? Así que la banda que nos dan, que es esta de 9 milímetros, hay que cortarla en cuatro partes iguales. Entonces, hay que medir muy bien y cortar una vez. Midan cuatro veces, cinco o seis y solamente corten una vez. Porque si no, se van a arrepentir. Tuve que colgar esto con zip ties al cuerpo para poder sostenerlo en lo que pasaba a todas las bandas. Las tensionaba y también, pues tenemos que aflojar aquí estas piezas que todavía no están tensas, ¿ok? Según las instrucciones hay que aflojar estos tornillos y, pues después de ahí, las vamos a ajustar, ¿ok? Pero digamos que, pues toda esa parte ya quedó. Toma mucho tiempo, son muchos tornillos. Esta impresora no es que, pues ya venga todo hecho exactamente a la medida para que solamente lo armemos hasta el fondo o hasta donde llegue y ya. Tenemos que ajustar, medir. Hay que asegurarnos, como les dije desde hace rato, el cuadro que quede bien cuadrado con una escuadra, medir los ángulos en diagonal y después ajustar aquí. Estoy encantado con esto. Es uno de mis proyectos favoritos. Y sí pienso que a quien se le ocurrió hacer esta desde cero, porque esta es la versión All Metal. Es decir, todas estas uniones, les mostré todas estas piezas que no son la estructura, todas se supone que van hechas o impresas en ABS. O sea, esta impresora, originalmente todas esas piezas deberían de imprimirse y uno mismo debería de imprimirlas. Pero yo pedí el kit y no es tan rudo, por así decirlo, porque todo, todo, todo debería de venir impreso o debería de hacerse impreso. Y venden la versión de solo piezas impresas, pero yo pedí esta de piezas metálicas. Pero en algún momento yo sí me quiero aventar a hacer una, digamos que desde cero. O sea, pedir todas las piezas, imprimir las piezas que faltan. Pedir todas las piezas me refiero a los tornillos, los reales, todo lo prefabricado. Pero todas las uniones, todas las piezas que no están mandadas a hacer especialmente para la impresora. Imprimirlas todas en 3D con ABS y pues hacer un aborón, porque esa es la esencia del aborón. Digo, esto ya está un poquito más industrializado, aunque sí hay que armarla desde cero y es todo un problema. Pero un proyecto así, desde imprimir las piezas, conseguir y todo, puede tomar meses. Entonces puedo entender por qué es tan satisfactorio, pero no es para cualquiera. Yo ya corté las bandas de nuevo, midan dos veces y corten una vez. O midan cinco veces y corten una vez, porque si no, muchos problemas. Yo para evitar problemas, esta la corté exactamente a la mitad. Va a sobrar bastante, pero no me importa porque es lo que necesito y si no ya podré pedir más después. Pero con eso me aseguro de que no me falle, porque hay que poner a las dos al mismo tiempo. Fíjense. Ahora, me parece muy significativo el lugar en el que estoy, Zacatlán de las Manzanas, porque aquí se dedican a fabricar relojes y hacer de todo con manzanas. La cosa está en que mi extrusor Proteus va integrado con el diseño del Clockwork 2, que es toda esta maquinaria que nos ayuda a hacer la extrusión del filamento. Así que aquí hubo un pequeño detalle con la punta de mi extrusor. Y nada más les digo, háganlo con mucha calma y limpien cualquier rebaba o a la hora de meter estas extensiones o conectores metálicos más bien, se deformó un poco una parte en donde pasaba uno de los engranes. Así que chequen eso para que los engranes del extrusor giren libremente, así como lo hacen un reloj. Y me parece un nombre excelente al que le pusieron a este extrusor, el Clockwork 2, porque es sumamente bonito y elegante, funciona muy bien, pero sí es bastante detalle y yo creo que merece un video para él solito. Y para la punta del extrusor ahorita van a ver lo que me pasó. ¡Muy bien! Ya está armado el Stealth Burner. Fíjense, fue una cosa interesante armarlo porque todo está hecho en ABS, ¿ok? Así que yo nunca había visto o tenido un cabezal impreso en ABS y la forma en la que está hecho es, en primera las impresiones que venían son de mucha calidad y está muy bien hecho, las instrucciones vienen muy bien, muy fácil, solamente hay que tener cuidado de no apretar de más, porque todo es plástico, así que los tornillos justo en su punto, y también las terminales metálicas que calentamos con el cautín para meterlas, hay que hacerlo con mucho cuidado, no sobrecalentarlas y no meterlas de más, ¿ok? Utiliza los dos motores de allá atrás para poder controlarlo, es decir, los dos motores van a trabajar al mismo tiempo para moverse, pero de la misma forma, si esto se va a mover a los dos lados, a los lados, pues los motores también van a trabajar al mismo tiempo, ¿ok? La banda viene hacia acá, regresa, da la vuelta por atrás y vuelve a entrar aquí. Y después la otra, que está por arriba, hace lo mismo, pero del lado contrario, ¿ok? Así que de esa forma, si yo muevo una sola banda, fíjense lo que sucede, se va a mover en diagonal, ¿lo ven? Y si muevo la banda del otro lado, se va a mover en diagonal hacia el otro ángulo, ¿ok? Así que es bastante interesante cómo funciona esto, la matemática que se lleva a cabo para realizar ese movimiento, es interesante, ¿ok? Cada uno de los timelapses que ustedes están viendo, todos son en pedazos de 30 minutos, así que cada uno de esos pedacitos de video en donde yo trabajo súper rápido, son pedacitos de 30 minutos de trabajo, ¿ok? Así que más o menos así se pueden dar una idea del tiempo que tomo armarla. A ver si no se me olvida, al final del video voy a medir todos esos, para saber cuánto me tardé armándola. La pasé para este lado porque aquí es en donde va a vivir, pero fíjense, por ahí entra todas las líneas que van a la cabeza, traté de acomodar todo muy bien, solo que con los ajustes y buscando los errores medio desacomodé todo, pero aún así la corriente pasa por aquí y todos los que digamos que son señal, que van a la cabeza, bajan por acá para que no vayan juntos. Y aquí parece un poco desordenado, pero en realidad todo esto, pues es lo que se abre hacia la tarjeta y por acá pasan todos los motores y salen a sus controladores, ¿ok? Así que no hubo aquí ningún problema, hace rato lo que pasaba es que se encendía, en la pantalla podía ver la temperatura, pero la temperatura estaba en 400 grados, entonces la tarjeta lo que hacía era ver esa temperatura y se protegía, ¿ok? Entonces estuve revisando en la computadora, bueno, la volteé y la pasé también para acá para conectarle el cable de red, en lo que la conectaba a Wi-Fi para poder ver la Raspberry, la conecté a la red, me metí a la IP, y entonces, pues aquí es en donde veía la temperatura súper alta y, pues me aparecía que había un error del sistema y que se había, pues, apagado. Entonces, dentro de la configuración de la impresora, me fui hasta donde está nuestro sensor de temperatura y entonces estuve jugando con los valores de la resistencia, pero ya era muy alto para lo que normalmente tienen, pues, estos sensores o los termistores. Entonces me di cuenta, tontamente, en el cabezal conecté la resistencia del calentador en el termistor y el termistor en el calentador, entonces los había conectado al revés. Lo bueno es que nunca encendí la cabeza, sino yo creo que el sensor se hubiese quemado y obviamente no la encendí porque no tenía cómo medir la temperatura, ¿ok? Entonces, qué bueno que me di cuenta de eso. Y también hubo otro problema. Los motores caminaban un poquito, pero se dejaban de mover y de nuevo se reseteaba la computadora. Y eso es porque este cable de aquí es un puente que nos dicen que debemos de ponérselo para que se alimente todos nuestros controladores. Pero el fabricante, pues, lo metió y la funda del plástico estaba tocando el metal. Entonces, pues, no se estaba cerrando el circuito y no pasaba el voltaje directamente a los controladores. La tarjeta se encendía, pero no llegaba la corriente necesaria para poder mover los motores. Entonces, estuve dándole vueltas, revisando que todo estuviese conectado bien, todos los jumpers. Revisé toda la documentación, pero resultó que era ese plástico que, pues, no dejaba que hiciese contacto. Entonces, ese es el único problema que tuve. Y, fíjense, la voy a enderezar para mostrar. Y hay que configurar, pues, toda la empresa. Revisar que todo esté bien en orden. Eso es lo que hay que hacer. Y, entonces, tengo configuraciones de referencia de Clipper. Y muchas personas también comparten configuraciones de referencia para la Boron 2, que es esta. Aquí es donde estoy viendo todos los datos necesarios. Entonces, si me encuentro algo interesante, seguramente lo vamos a seguir analizando. Que seguramente voy a seguir haciendo videos sobre esta impresora. Se los muestro. Hay mucho que aprender con ella. Pero déjenme le pongo la carcasa. Y listo, la carcasa ahorita se las muestro ya puesta. Creo que es bastante claro cómo funciona esto. Así que... Muy bien. Vamos a hacer la primera prueba del cabezal. Ya le metí el filamento. Y ya está caliente la punta a 190 grados. Así que vamos a hacer una extrusión. Ok. Ya vemos que empieza a salir ahí el filamento. Así que... Al parecer, estamos... Extruyendo bien. Es lo primero que se imprime en la Boron. Así que... Vamos a ver qué tal. Muy bien. Ahí está nuestra primera impresión lista. Vamos a zafarla. Vamos a zafarla. No sé. Tal vez... Tengo que calibrar un poco mi offset de Z. Se alcanzó a despegar. Pero... Aún así, para hacer la primera impresión. Creo que... No estuvo tan mal. Tiene por ahí algunos pequeños detalles. Pero seguramente será tensión de bandas. Una calibrada de nuevo. Nivelar. Pero... Vean nada más. Esa... Esa... Pipa. Quedó muy bonita. Así que... Ahí voy. Creo que para hacer mi primera Boron con la primera impresión. No voy tan mal. Así que voy a darle una calibradita de nuevo. Y... Vamos a seguir imprimiendo. A ver... Quiero documentar la primera desgracia que tuve con mi Boron. Y eso es. Me aseguré de apretar todos los tornillos. De poner todo bien. Pero hubo una cosa que me falló. Que nunca pensé que fuese a fallar. Y eso era... La boquilla. No la apreté bien. Entonces... Conforme fue imprimiendo. Vean todas esas colisiones. Se fue desatornillando. Y por lo tanto empezó a colisionar. Hasta que... Pues se saltó algunos pasos. Y... Pues... Siguió imprimiendo. Pero en otro lugar. Y después la boquilla. Pues siguió girando hasta que se salió. Y en algún punto. Pues se quedó por ahí atrapada en todo el filamento. Entonces ya la corté. La calenté. Mientras estaba caliente la punta. La limpié. Y la volví a atornillar. Entonces ya quedó. Pero vean el desastre. Solo por... Pues no haberme fijado. De no apretar bien eso. Entonces... Por eso es bien importante apretar todo muy bien. Con sus tolerancias. Revisar todo lo que ya viene prearmado. O sea... Apreté todo muy bien lo que venía desarmado. Pero lo que venía prearmado. Que era la... El... El calentador. El extrusor. Pues eso no me había fijado. Entonces por eso se zafó. Y por eso todo falló. Eso puede resultar muy malo. Si no se zafa la impresión. Porque... Pues se pueden raspar. Las bandas. Vean por aquí. Puedo ver que hubo como un poquito de suciedad. No se alcanzaron a dañar. Pero ahí fue donde se alcanzó a saltar. Entonces eso puede resultar malo. Y... Lo bueno es que se saltó acá. Y tal vez atrás en los motores. Tengo que revisar por completo. Todas las bandas. Pero mucho ojo con eso. Así que voy a tratar de imprimir de nuevo. La voy a volver a calibrar. A nivelar. Y... Pues les cuento. Pero... No sé. Qué tristeza. Iba también. Pero bueno. Ya me estaba desesperando un poco. Así que lo puse a imprimir acá en la bambú. Así que... Vamos a jugar. Bien. La verdad es que este fue un video muy resumido. Resumido de lo que es armar laboron en su totalidad. Si quieren ver el video completo. Ahí lo tengo en NQH. Este nuevo canal. Que estoy empezando a subir más contenido. Les cuento que gradualmente. Iré subiendo menos contenido a este canal. Y ya pronto les explicaré por qué aquí mismo. Pero mientras vayan a seguirme allá en NQH. Allá voy a seguir subiendo cosas para armar. No voy a revisar productos ni nada de eso. Voy a seguir con la tradición de nada que hacer. Pero sí. Yo creo que cuando lleguemos a los 2 millones aquí nada que hacer. Bye. Pero mientras. Pues hay que seguir trabajando. Porque hay que pagar las cuentas. Y así le ayudamos a NQH a crecer. Que de todas formas le va muy bien. Y está muy bueno el contenido. Entonces chequenlo. El nuevo canal. Bien. Pues armar un laboron ya vieron que no es sencillo. Lleva un montón de pasos. Y debemos de tener cuidado. Con todas las instrucciones. Ya les dije. Midan 5 veces. Corten una vez. Chequen todas las conexiones. Asegúrense que lo que viene prearmado. Este bien armado. Ya sean los rieles. Los cabezales. Los. Incluso los valeros. Que estén bien lubricados. Así que hay que revisar absolutamente todo. Para no tener fallas. Porque por ejemplo aquí. Yo sí me confundí al hacer la conexión. Ya estaba tal vez muy cansado. No lo sé. Tanto del termistor. Como de el calentador. Y algunos otros ajustes menores. También chequen muy bien. Por donde pasan. Todas las bandas. Para que se muevan nuestros ejes. Y asegúrense de tensar muy bien. Cada uno de estos pasos. Creo que merece su propio video. Pero primero voy a hacer. Una guía de impresión 3D. Para aclararles todas sus dudas. Y de ahí. Vamos mejorando nuestra Boron. Le vamos agregando cosas. Que por cierto. Boron. Significa cuervo en ruso. Así que. Cuéntenme que piensan. Ahí les dejo la Boron. Hay muchísimos otros modelos. Chequenlos. Es un proyecto costoso. Pero es una impresora. De mucha calidad. Que además armamos nosotros mismos. Y que como la conocemos. Vamos a poder darle servicio. Y tal vez mejorarla. Así que. Ya iremos poco a poco. Cuéntenme que piensan. Y pues bueno. Recuerden que esto es nada que hacer. Y nos vemos. Desde Zacatlán. Donde hay muchos relojes. Como no tienen nada que hacer. Navegando en internet. Me encontré. Con este cohete regador. Que funciona con la presión de agua. Y gira. Mientras se eleva. Y lo mejor de todo. Es que estamos regando nuestro jardín. De una forma muy divertida. Quería comprarlo. Pero me dije a mí mismo. Mismo. ¿Por qué no lo imprimes en 3D? Seguramente ya existe. Y dicho y hecho. Alguien ya había tenido esta idea. Así que lo único que hice. Fue descargar los archivos. Y ponerlos a imprimir. Para que esta idea se materializara. Existe una versión. Con entrada de manguera. De media pulgada. Que es justo la que yo tengo. Todo esto se debe de imprimir. Al 100% de relleno. Y una vez listo. Solamente hay que conectarlo. A nuestra manguera. Ojo de utilizar un sello. Y de ahí debemos de regular. La presión del agua. Para ajustar la altura. A la que queremos. Que se eleve. Nuestro cohete. Vean nada más que belleza. Literalmente despega. Y aterriza. Como lo hacen los cohetes. De SpaceX. Un juguete bastante divertido. Para verano. Que se ve sumamente bien. Inténtenlo. Tieneевич T خ cue vídeos. Ojo de usar el agua. Y aterriza. Para la que què imperme. Los cohetes. Olmen de alguien con algún followers. Tieneudos. Los cohenes.